Buena música con DJ Fido, estás escuchando a Fido DJ Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues así? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues así? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo ¡Bien! ¡Bien! Con dinero puedes comprarte una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprarte un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño ¿Qué componido? Me gasté la vida Me acabé la vida Por ganar dinero ¡Qué tonto lleno! Ahora me doy cuenta Que no están en venta Las cosas que quiero Con dinero puedes comprarte un momento Pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto Pero no el camino Con dinero puedes comprarte un boleto Con dinero puedes comprarte un boleto Pero no el camino Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Estás escuchando a Fibonique ¿Qué no daría? Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo Una poesía Que no daría Todo lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambia el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo Una poesía Que no daría No te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambia el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo ¡No te lo juro que iré! Recuerdo aquella noche en que te conocí Al verte tan hermosa yo me enamoré de ti Bailabas y cantabas aquella canción La música sonaba a nuestro alrededor Te pregunté sonriente dónde vives tú Eres hermosa, sexy, con tu jeans azul La noche fue testigo de aquella atracción Y desde entonces vives en mi corazón Mía, eternamente siempre serás mía Mi sol, mi fuego, mi aire y mi alegría La eterna musa de esta mi canción Mía, eternamente siempre serás mía La que comparte el resto de mi vida Tú vivirás por siempre aquí en mi corazón Recuerdo aquella noche en que te conocí Al verte tan hermosa yo me enamoré de ti Bailabas y cantabas aquella canción La música sonaba a nuestro alrededor Te pregunté sonriente dónde vives tú Te besé hermosa, sexy, con tu jeans azul La noche fue testigo de aquella atracción Y desde entonces vives en mi corazón Mía, eternamente siempre serás mía Mi sol, mi fuego, mi aire y mi alegría La eterna musa de esta mi canción Mía, eternamente siempre serás mía La que comparte el resto de mi vida Tú vivirás por siempre aquí en mi corazón Sobre mis cienes brillan escarchas Que deja el tiempo Y de la vida tengo un montón De conocimiento Y te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha De tu presencia Para ofrecerte noches divinas Con mi experiencia Y me sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé Que junto a mí Quieres más poder Sé Que en realidad Tengo más años Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre Mi fiel amante Y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Y aquí conmigo Ni amor Ni nada Te faltará Y aquí conmigo Y aquí conmigo Sé Que junto a mí Y aquí conmigo 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 Solitario Solitario en el rincón De una cantina Alcancé a escuchar Una conversación Dos tipos Que en voz alta Presumían Sus jugadas En el pócar Del amor Sin recato Se contaban Cada historia Alardeando Lo que hacían En la cama Dos tipos Que en voz alta Presumían Sus jugadas En el pócar Del amor Sin recato Se contaban Cada historia Alardeando Lo que hacían En la cama Se notaba Que tenían Buena Y les dije Señores No quisiera Interrumpirnos Por las damas Que nos han Hecho felices Me pongo Yo de pie Y por ellas Brindo Un caballero Es discreto Todo lo que Sucede En una cama Es un Asunto Secreto Sin caballero No hay Damas No tenías Más futuro conmigo, eso dijo su buena familia Hoy que puedo llenarles el pico, se persignan al verme llegar Ay que rico y que lindo ese rico, esta cosa me empieza a gustar Orgulloso de ser provinciano, lo que tengo lo hice champeando Cada surco que ves en mis manos, me los hice cargando el alado Ay que rico, que lindo ese rico, cada peso lo hice sudando Bendito cielo, mientras sigas lloviendo en la milpa Pa' mi gente y los buenos amigos, Dios mediante no falte comida Bendito cielo, mientras sigas teniendo tu abrigo Ay que rico y que lindo ese rico, esta cosa me empieza a gustar Discúlpeme señor, se lo suplico, si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión, nada le quito, al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó, muy a la buena, mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar, aunque la quiera, yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora esta mimada Fue yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Fue yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a un toro tonto Diciendo mi amor Diciendo por favor Diciendo por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Diciendo mi amor Diciendo mi amor Diciendo por favor Diciendo por favor Diciendo por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo En la gloria Se tendría que hacer Nueva historia Es lo que es el amor No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo En la gloria Se tendría que hacer Nueva historia Es lo que es el amor No te preocupes mi amor En verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Voy solo para afrontar Que aquello se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina La gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Que no es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina La gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Dizno El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no puedo vivir Si es que ya no puedo verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su risa disipó Lo cuelte mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su risa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida 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 ¡Difido!